¡Suscríbete al canal! A mí me fue increíble y unos talentos súper padres. ¿A ustedes qué tal les fue? Yo la verdad estoy muy intrigada por conocer nuevos talentos, pero definitivamente en mi lista había unos muy random. ¡Increíble! Eso es todo muy padre, ¿no? Ver diferentes talentos porque me parece que hubo de todo, ¿no? Oigan, y no sé si vieron, pero hay demasiada gente allá afuera. Hay un montón de gente formada. Chicas, cuéntenme qué van a tener en cuenta el día de hoy para elegir a los talentos. Yo creo que la habilidad y creo que más que nada que sea algo muy raro, o sea, que sea algo extravagante, que diga, ok, eso nunca lo había visto. Yo lo quiero intentar que me impresione porque hay algunos que hay de todo, entonces, oculto, pero que hay ahí chispa, un algo. Yo voy a revisar que esté bien hecho, pero que sea diferente. Vamos a averiguar los talentos ocultos de los mexicanos. Ay, una disculpa, fui rápido a la estética porque ya el güero me lo traía quemado, entonces me lo hice así, muy bonito. Pero bueno, ahorita estamos con... Karim. Karim. Oye, ¿de dónde nos acompañas? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, o sea, aquí a tres cuadras, ¿sabes de cuenta? Muy bien, excelente. Oye, ¿cuál es tu talento? Secreto, hago beatbox. Ok, beatbox. No, 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 no. Solamente una probadita, una probadita, ¿eh? Para que se ataquen. Hola, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Karim. Karim, ¿desde hace cuánto tiempo tienes este talento? Tiene ocho años que comencé a practicar beatbox. ¿Y a qué te dedicabas, Karim? Estudio gastronomía. Bueno, pues muéstranos que como Burger King tú también tienes un talento oculto. De acuerdo. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! O sea, literalmente me pusiste a bailar, ¿eh? Guau, felicidades. Estuvo ambientado acá. Muchas felicidades. ¡Qué talento! Me encantó, me encantó. O sea, yo lo único que sé acercar con la boca es comer y hablar. Y hablar me trago, ¿eh? Sí, sí, sí. Y chismosear, lo sabes perfectamente. Bueno, sin más cosas, este, por favor, tu opinión, Ivanova. A ver, yo quiero saber, ¿puedes hacer otro sonidito? Me quedé como muy intrigada, muy picada. ¿Puedes hacer algo más? Sí, podría ser como una gota de agua, como... ¡Ay! ¡Paui! Oye, cuando descubrimos tu talento en el centro de la Ciudad de México, a hoy, me sorprendiste totalmente. Muy bien. Excelente, excelente. Andy. Yo estaba igual que tú, estaba aquí ya bailando. Bailando, ¿verdad? A mí que me encanta. Te viste orquiar, te viste orquiar. Exacto, es que no lo pude evitar. Tenía bastante ritmo, entonces yo estaba así como... Claro, sí, sí, sí. Quítame esto, por favor, que quiero ver, perrear. Excelente, excelente. Ahora sí, vamos a ver cuál es la decisión que toman los jueces. Empecemos contigo, Andy. ¡Eso! ¡Eso! Bien merecido, bien merecido. Ok, pues vamos contigo, Paui, ya que estás ahí al ladito. Queremos que en la semifinal nos muestres todavía qué más puedes llegar a lograr. ¡Excelente! Bueno, ya tienes aquí el pase, pero aún así te voy a preguntar a ti. Ivanova. Muchas felicidades, pues claro. ¡Eso! Tiene pase directo a la semifinal, excelente. ¿Estás nervioso? Oye, mucho, la verdad. Oye, ¿y crees que vas a ganar? Lo que se tenga que hacer. El 100%, vas a dar todo y más. Al principio la mayoría de nosotros el yo-yo lo conocíamos con trucos como el dormilón y después para subirlo. Pero en este caso estos yo-yo, como son más modernos, ya no sube a la mano como uno normalmente lo hace. Tiene su chiste, se sube de acá, hacen una V, cruzamos y ¡pa! Se sube. Pero ahora los yo-yos tradicionales más modernos de estas épocas se puede hacer esto. Ok. Te lo dije, te lo dije. Me encanta, me encanta, de verdad. ¡Qué habilidad, Carlos! ¡Wow! ¿Viste eso? Es como Spiderman. Ok, ok. Tú aquí estás brillando, ¿eh, Carlos? ¡Wow! ¡Ve eso! ¡Wow! ¡No! O sea, con todo. ¡Wow! ¡Eso! ¡Increíble, Carlos! Carlos, literalmente me quedé con la boca abierta. Pocos pueden, porque yo esto lo intentaba de chico y se me ponía el dedo morado. Muchas felicidades, me encantó. A mí, 10 de 10. Pero vamos viendo qué es lo que opinan primero los jueces. Andy, primero contigo, porque tú no habías visto este gran talento. Sí, como dices, es un gran talento. Me encantó la vida, definitivamente es algo que no se ve. Entonces, eso está muy padre. ¡Eso! El print, chocala, 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 porque si no me voy a quedar aquí. Ok, ok. Vamos contigo, Paui. Ok, chan, chan, chan. ¡Eh! Y ahora sí, ella es una de las jueces de hierro, ¿eh? Ah, muy así. ¡Estás piqui! Sí, sí, muy piqui, muy piqui. Ok. Pero vamos viendo contigo, Ivanova. Chiquita pero picosa. Exacto. Pero esta vez... ¡Verde! Pase directo, limpiecito, limpiecito. Vas a la semifinal. Sigue practicando muchísimas cosas. Ya va a agarrar el llanto. Ya trae un kleenex o algo así, un papel. Tú, tú, porque ya te vi que estás volteando para el ritmo y como que no quieres que entreviste. ¿Cuál es tu talento oculto? Pues soy bailarín, entonces puedo hacer los pasos. Y todo aquel que piense que la vida... Me encanta, yo también soy bailarín. Oh. Paso... ¡Me gusta! ¿O qué? Aquí como que necesitas música. ¡Punches, punches! ¡Oh, bien! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me salió o no? La verdad es que la robótica no me sale. Pura salsa. Pura salsa en señora, en señora. Claro que sí. Vamos contigo, Andy. Me parece que hay mucho control corporal, pero me parece que falta expresión. Entonces creo que sí se tendría que mejorar. Por el momento es... Dentro de ese consejo que te dio Andy, yo concuerdo. Sin embargo, a mí sí me gustó. Entonces... ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, Paui, que tienes la decisión si se queda o se va. ¿Ok? Dios, me dolió. Me dolió el alma ese rojo y ese que es rojo es mi favorito, el color. Les voy a demostrar el que es considerado el trabalenguas más difícil del mundo. Ok. Venga. El arzobispo de Constantinopla que tiene hipopotomonstruos esquipedaleofobia por su ácido desoxirribonucleico quiere ir con el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se quiere desarzobispo constantinopopotomonstruos esquipedaleoxirribonucleico otorrinolaringoparangaricutirimicuarizar. El que lo logre de zarzobispo potomonstruos esquipedaleoxirribonucleico otorrinolaringoparangaricutirimicuarizador. Ok. Muy bien. Ahorita estas palabras ya empecé a sentir así como que una posición satánica de todo lo que estaba diciendo, te lo juro, ¿eh? No le entendí nada. ¿Usted sí? Ivanova. No. Qué fuerte. ¿Quieres decirle algo rápido? Si quieres. Paui. Para mí estás en la Parangaricuti semifinal. Eso. ¿Se queda o se retacha? A mí me hizo reír, me pareció un talento bastante como justo, oculto, ¿no? No lo he visto, entonces. Venga. ¡Excelente! Muy bien. El tren de Parangaricutirimicuar se despañaricutirimicuar que los ves. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo soy Dilayla. Javier. Ok, quiero pensar que tu talento oculto es el violín. Híjole, lo quería ocultar, pero sí. Oye, Javier, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. Pues muéstranos que, como Burger King, tú también tienes talento oculto. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. A mí me encantó. Se lo dejo a las expertas. Dios mío. Viene por aquí mi asistente. Asistenta. Asistenta viene de este lado. Asistenta. Asistenta. De este lado tengo yo algo que pueden que conozcan, tal vez, ¿no? Es una camisa de fuerza. Este es un juego que solía presentar el rey de los escapistas, Harry Houdini, pero nunca se ha presentado con el elemento extra de la cadena. Sofía me va a ayudar. Vamos a colocar ese lado. Porque este juego lo jugaba de chiquita yo. Va a ir amarrando todo lo que son estos ciencillos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Vamos a inmovilizar ahora también mis manos. Voy a ver que esto es tu ambiente. Y ahora sí. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Y él, ella se va a quedar. Ay, no, perdón. Sorry, sorry, sorry. Bueno, te voy a dejar aquí solo para que hagas tu truco, ¿ok? Ahí está. Wow. Lo hace parecer fácil. ¿Qué? Ahí están las cadenas. Ah, eso. Ok. Venga. Qué barbaridad acabamos de ver No lo puedo creer, estoy en shock Ian, yo te tengo que ser bien honesta Me estresé un poquito Como que fue muy tenso para mí De verdad me la pasé todo el acto así Entonces, así que No, amor Es válido, es válido, no te preocupes Vamos a pasar contigo, Paui, tu voto Yo como te dije, me encantó Así que para mí es un sí totalmente Eso Andy, otra vez tú Me tocó, ¿verdad? Tienes el poder de decir, te quedas o te vas Perfecto Pasa a la semifinal Cuéntanos, ¿cuál es tu talento oculto? Firme un contrato que no puedo decirlo hasta que pase al frente Hola, hola, bienvenido ¿Cuál es tu talento oculto, pero sin hacerlo? Bueno, es difícil Me lo pones así Ok, ok Bueno, la cosa que me gusta sobre el Burger King Especialmente si es el King Crispy Crispy King Ahora, eso es la fría con las frías también Me puede gustar mucho Y pues tengo diferentes veces así Que pido diferentes personajes Ok Me encantó Viste, nene Yo también tengo muchas personalidades Y me gusta mucho como que hacer acentos y todo Porque ya saben que soy como fragmentado ¿Qué tal si a la cuenta de tres los tres van a dar su voto? Ok Una Dos Y Tres Estamos aquí con Estéfano Estéfano, Estéfano, ¿estás nervioso? Un poquito Esos nervios, fíltralos a energía, ok Te veo adentro ¿Cuál es tu talento oculto? Soy velarín de danza clásica No te voy a decir, pero te puedo dar una pista Ok, dame una pista Te va a dar vueltas todo Hola Hola, mucho gusto ¿Y cómo te diste cuenta de tu talento oculto? Yo creo que entre tantas caídas Para, ok, ya una previa Sí, se aprende Luchando a perder se aprende Soy flexible, pero nunca lo he desarrollado como tal Entonces, bueno, no sé qué tanto puedo hacerlo Digamos que yo tengo unos dedos bastante flexibles Venga Empecemos con Wow, Elastic Boy Claro, claro Igual, si quieren los puedo saludar con esta mano A ver, mucho gusto No puedo ¿Tienes algún otro talento oculto? Pues puedo hacer nada No puedo, ya Solamente puedes hacerlo con los dedos ¿Me puedes mostrar algo más? No, por el momento no Y sin decir nada Bueno, yo ya me voy Así Adiós ¡Split, split! Hola, ¿qué tal? Me llamo David Mucho gusto ¡Bien! ¡Oh, bien! Ese pequeno Stop ¡No! 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 ¡Eso! ¡Gran final! ¡Gran final! ¿Te digo que sí? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Andy! A mí no me gusta y yo lo he visto, entonces... No. ¡Dios! No estoy de acuerdo. Se partió en dos tu corazón hasta acá. Escuchen. Muy bien. Bueno, tienes la decisión, Pawin. Creo que tienes mucho para demostrarnos, así que quiero ver qué más tienes para nosotros. ¡Eso! ¡Excelente! Pasos directamente a la semifinal. Vamos a empezar por algo simple. Esto es una posición de terror. ¡Guau! ¡Y! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy incociente! ¡Guau! Y así. ¡Guau! ¡Vale! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me sentí como en una película de terror. ¿Qué te parece si mejor a la cuenta de tres, los tres dan su voto? ¿Te parece? Para que ya no se sienta tan tan fuerte. Ya de una vez, de una vez, de una vez. ¿Qué pasa esto? Ok. ¿Estás preparada? Vamos, vamos. Eso se puede. Una. Dos. Y... ¡Tres! ¡Eso! ¡Parte directo! ¡Parte directo! ¡Parte directo! Y yo acá necesito que me echen un hielo aquí en la nuca porque traigo un calor de esos. Pero bueno. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Te deseo mucha suerte para... Ve por ese premio. Ve por ese premio. El premio es tuyo. Vamos, vamos, vamos. ¡Dalo todo! Hola. Me llamo Armando Alejandro. Hola Armando. ¿Qué tal? Les puedo... Bueno, te puedo pedir a ti que me ayudes. ¿Te puedes levantar tantito? Claro. Y luego siéntate lentamente. Ok. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los frijoles. ¡Ah! Venga, va, va, va. Ok. Ya entendí, ya entendí. El desayuno me ha caído pesado. ¿Puedes hacerlo otra vez? Sí, o sea, lo puedo hacer continuo. Incluso... Pues yo creo que... Estamos buscando algo diferente. Tú piensas que es un verde. Vale, sí. Oye, yo creo que es este salvavidas porque aquí trae el salvavidas y todo. Vamos a nadar. Vamos a nadar. ¿Qué eres? ¿Qué es eso? Pues mira, es mi talento oculto. Oculta. Vamos a hacer ahí un bailecito extraño que seguro te va a sorprender, ¿eh? ¿Estás nerviosa? Te veo un poco nerviosa, ¿eh? No, tienes que sacar todo aquí porque tú vas a ganar. Vas a ganar. Hola, yo soy Andy Montt. Me llamo Itzel. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy abogada. Soy licenciada en Derecho. Así como Burger King, muéstranos cuál es tu talento oculto. ¿Qué no habla de eso? ¡Muy bien! Dinos, por favor, ¿cuál es tu voto? Pues obviamente que sí, como de que no. ¡Eso! ¡Excelente, excelente! Para mí es un... ¡Sí! ¡Excelente! Muy bien, muchas felicidades. Ay, la verdad, a este ni lo quiero entrevistar porque mi ex era escato y pues, ay, les tengo mi pavor. Pero bueno, aquí estoy contigo. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Dael. ¿Qué? ¡Ay, se llama igual que él! De mi ex, perdón, perdón, perdón. Bueno, pero no soy yo, ¿verdad? Ok, no, 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 no eres tú. Pues, ¿te acordarías de este mujerón? Puedo olvidarme. Venga, gran entrada. Ok, el talento que nos vas a mostrar, ¿cómo descubriste que lo tenías? Yo creo que nació solo. O sea, algo en mí dijo, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer y empecé a fluir. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay, aquí me tienes de rodillas. Yo solo pido tu querer, quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más. No quiero verte sufrir más porque yo me gusta rapear haciendo música con Burger King. Lo voy a... Me gusta improvisar, me gusta pintar, me gusta patinar y muchas cosas para hablar con el jurado aquí, conversar frente a Burger King porque me siento en la pista todo un king. Ok. Muy bien. Bueno, si ya más palabras, vamos contigo, Andy. Vale, mi voto por esta ocasión no es algo que siento que sea un talento oculto también, como que por esta ocasión. Ok, 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 pues ni modo, es uno rojo, no pasa nada, tenemos todavía dos, todavía hay chanza, ok. Vamos contigo, Paui. Yo quiero ver qué más puedes darnos, yo quiero ver un freestyle más elaborado, entonces yo tengo mucho que... Eso, excelente, excelente. Ahora sí te toca a ti el desempate. Ay, Dios mío. Pues ahora sí que... Ha llegado el fin. Ha llegado el fin. Bye. Yo creo que se va a poner a escribir una canción muy vacía, a ver si nos la pasa luego. ¿Crees que vayas a ganar? Sí. ¿Sí? La seguridad me encanta, ok. Lo vamos a ver allá adentro, a ver si es cierto. Hola, bienvenido. Yo ya vi ese gran talento que tienes, pero para ellas que no te conocen, cuéntanos cómo te llamas. Me llamo Luis. Bueno, quiero que le muestres a estas señoritas tu talento oculto. El sombrero cuidado ahí. Ah, que lo va a usar. Oh, eso sí, es un talentazo. ¿Qué es lo que dices tú, Andy? No es tan oculto. Hay habilidad, pero a mi parecer no me parece tan oculto, pues... No. ¿Qué? Bueno, Paui, ¿cuál es tu voto? Sí, ya ni te digo, ni te digo. Ni te digo. Excelente. Muy bien, muy bien. Esos detallitos se pueden mejorar y los quiero ver en la semifinal. Bueno, Ivanova, tienes ahora sí que la decisión en tus manos. Luis, ok. Quiero que esos detallitos no estén en lo siguiente, ¿va? Sí. Quiero que lo sigas practicando. Sí, sí, está bien. Entonces, yo te voy a dar el sí. ¡Excelente! Pero tienes que practicar, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Ay, tiene las manos ocupadas, pero muy bien. Muchas gracias y nos vemos en la semifinal. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ah, bien, bien también aquí con todo. Bien, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Vega. Me llamo Ramsés. Ok. ¿Cuál es tu talento oculto? No nos muestres, pero dinos cuál es tu talento. Traigo magia. Para mostrar ese talento, ¿necesito un anillo que alguien me pueda prestar? Yo, el de matrimonio. Ah, ¿qué tal? Yo, el de matrimonio que ya no lo necesito. Vamos a hacer un truquito de cartas. Algo natural, ¿no? Entonces, vamos, yo lo voy a hacer así. Un truquito me vas a decir, para, detente, stop, lo que quieras. Ok. ¿Va? Tú dime. Stop. Ok. Que me encanta inglés. Agarra tu cartita. Ok. No me la muestres. Enséñasela a la gente. Voy a hacerlo en cámara lenta, porque dicen que la mano es más rápida que la vista. No es cierto. Como dije, vuela de una mano a la otra. Ya sé lo que varios pueden estar pensando, pero no tiene absolutamente nada. ¿Qué? Voy a tener... Estoy en shock. Vamos a hacer algo que me entrené, de verdad. Jueces, me entrené todo el día para hacer esto. Agarra las cartas. Agarra las cartas. Pon la mano así. Así. Las vamos a revolver y me las vas a aventar. Me voy a tapar los ojos y las voy a... Voy a cachar tu carta en el aire. Ok. ¿Vale? Con toda la seguridad del mundo. ¿Estás lista? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Aviéntalas cartas? Sí. ¿Aviéntalas? A la una. Ya. A las dos. Y a las tres. Ya las aventé. No hay una así cayendo así. No. Vuelo de un lado. Esta. La otra. Igual. Tiene nada. Y lo difícil era regresarlo. ¿Y sigue siendo tu anillo? Si tu carta era un 10, me vas a decir que es un 5. Y aquí tiene que aparecer un 5. Si es un 8, la vas a partir a la mitad. Es un 4. Ok. O sea, los partes a la mitad. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cuál es tu carta? 3.5. ¿Seguro? Sí. 3.5. 3 puntos. Pues no me lo vas a creer, pero aquí traigo justo. ¡Ay, bien! Bueno, a ver, Andy. ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente, excelente! Por esta ocasión. Ok. Está bien. Yo me voy. ¡Eh! ¿Qué? Hazle ahorita un embrujo o algo así. Hazle una marre, hazle una marre con magia. Desaparecemos la chamada. Sí, magia. Hay que hacerle magia, magia negra, magia negra. Pues yo sí quiero verte. ¡Eso! Ram. Yo tengo que decirte... No pasa nada. ¡No! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Qué fuerte! ¡Ese talento sí me gusta! ¡Ya te habías salvado! Lo saben, lo saben. Les traje un regalito por aquí, uno por aquí, otro por acá. Uy, no tuvieras molestado, pero sí. Porque yo sé que ya tienen hambre y lo dieron todo. Mi talento oculto favorito. Sí, sí, sí. ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Uy, qué rico! Oigan, chicos, yo sé que es difícil buscar talentos ocultos, lo sé perfectamente, pero yo sé que ustedes tienen su favorito, que es el que tienen en las manos, que es el talento oculto de Burger King. Gracias. Gracias. Así que disfrútenla, chicos, disfruten, disfruten. Ahorita yo voy por allá, ¿eh? Solo los mejores seguirán en la competencia para ganarse el título del mejor talento oculto del país, además del gran premio de Burger King. Nos vemos en la semifinal de Burger King tiene talento oculto entregado por Uber Eats. ¡Eh, chicos, no se toma mi Crispy King! Voy para allá. ¡No, no! ¡Ah! ¡Escóndate! ¡No, no, no!